Muchos especialistas han dicho que no es inteligente, sobre todo si no se está pasando a puros económicos, retirar el fondo de las AFP que se ha permitido, el séptimo retiro por hasta 20.600 soles, que ya en unas semanas más debe hacerse efectivo. Se está esperando, ya promulgada la ley, se está esperando el reglamento de la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para finalmente tener el cronograma claro. Esto debe ser en unas semanas más, va a ser en cuatro armadas, una por mes, y ahí podemos ir retirando este dinero hasta llegar al monto, si es que se desea, de 20.600 soles. Bueno, si pese a las advertencias que se han hecho, usted dice, no, yo igual voy a retirar mi plata, es mi plata y la voy a sacar de ahí. No la quiero para la vejez, la quiero ahora. Bueno, ok, hemos traído a Mario Miguel Vergara, profesor de San Graduete School of Business, para que nos suelte aquí algunas ideas inteligentes de qué se podría hacer con ese dinero para invertirlo, es que nos dé alguna rentabilidad. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se ha aconsejado que no se haga, ¿no es cierto? Así es. Pero muchos lo van a hacer. A esos que ya están decididos y que no hay argumento que los convenza, ¿qué les dirías tú? ¿En qué puedes meter ese dinero, que no signifique un gasto, que se diluya, y que te pueda servir para algo, para obtener algún tipo de rentabilidad? Claro. Bueno, como comentaste, tú sabes que es anticonstitucional esta decisión, pero ya se dio, ¿no? Se ha dado la ley, se ha promulgado el 18 de abril, y hay un plazo de 15 días para que se emita el reglamento. A partir de esa fecha ya se van a poder presentar las solicitudes, y a partir de la solicitud se van a presentar los 30 días hábiles para poder acceder al primer retiro, y así hasta el cuarto retiro, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos, este, el 80% de los 5 millones de afiliados mantienen tan solamente un UIT, 5.150 soles. Entonces, práctica, ¿por qué? Porque de los 6 anteriores retiros se han llevado todo, ¿no? Hay mucha gente que aportó en algún momento, pero que ya está en la informalidad, no está en la formalidad laboral, y ese fondo se quedó ahí como que estancado, sin que se fuera incrementando. Solo se incrementa con la rentabilidad. Sino que el Congreso, alegando que el clamor del pueblo es que requieren... No, pues no, no tiene sentido, ¿no? Pero... Si una persona le pregunta, oye, ¿quieres plata? Te va a decir siempre sí, ¿no? Claro. Pero hay, este, este fondo era un fondo de responsabilidad. Este es un fondo intangible, intangible, que se dio en la época del confinamiento, de la pandemia, para poder circular el dinero en el mercado, si no se caía toda la economía. Entonces, soltaron los dineros para que se hacían... Ahora esto no va a mover la aguja a nada, ¿no? Claro. Está un poquito el monto que esto no reactiva a nada. Así es. Es una falacia. 62% de los fondos corresponden a personas que tienen grandes cantidades de ahorros. Entonces, pero ya se tomó la decisión. Lo malo es que acá, por ejemplo, el fondo, ¿no? La pensión del peruano, más o menos, representa el 40% de tu sueldo. Quiere decir de que si tú ganas 5.000 soles vas a recibir 2.000 soles. Si ganas el suelo mínimo, 1.025 soles vas a recibir 410 soles. O sea, es bien bajo la pensión. Comparado con América Latina que el promedio es de 67% y del OECD 70%. O sea, el fondo de pensión de un afiliado es muy bajo. Claro, pero eso tiene que ver y eso lo tiene que entender la gente con que las personas generalmente tienen sueldos bajos, hay poca productividad en el país, no se gana mucho, hay poca calificación también de los profesionales, muchos no, ni siquiera son profesionales. Entonces, terminas en tu vida laboral ganando muy poco, contribuyendo muy poquito, entonces tu fondo es pequeñito. Y encima lo vas a retirar. Claro, encima lo sacas y ya te vas a quedar sin nada. Así es. Pero ya, ok, no entendemos razones. Nos ponemos a Mario y Miguel Vergara de asesor. Te digo, Mario, aquí te dan mis 20.600 soles. ¿Qué hago con él? ¿Cómo los uso de manera inteligente? Bueno, este, claro. El fondo es, en realidad, 20.600 soles, el fondo es muy poco. Es muy bajo para poder... Para una inversión grande, ¿no? Para pensar en... Sí, pues. Entonces, pero si ya tomaste la decisión... Un departamento no te puedes comprar. Claro. De repente podrías dar la inicial de uno barato y con el... Alquilarlo y con el alquiler pagar el resto del préstamo. Claro. Podría ser, por ejemplo, una opción. Claro, una opción es el depósito a plazo fijo. Que tienes que evaluar, ¿no? Evaluar porque... Pero, o sea, de primero es de que no hay ningún instrumento financiero que te va a rentabilizar más que una FP. La FP te rentabiliza hasta 10 a 16%. O sea, no hay... En el mercado no hay producto financiero que te pague más que eso. Eso es comenzando. Pero si tú tomas la decisión... Bueno, porque algunos han dicho, no, pero estaba dando 4 o 5, claro, en pandemia, ¿no? Donde todos los fondos se cayeron. Pero ese no es el promedio, ¿no? Claro. El promedio creo que sobrepasa el 10%. Sí, el 10% hasta el 16% alcanzado. Claro. Entonces, no hay... No hay producto financiero que te dé eso. Así es. Tendrías que buscar otra inversión que nos podría dar más. Así es. ¿Qué nos podría dar más? Tenemos... Tendrías que evaluar, comparar, ¿no? Puedes entrar al aplicativo comparabien.com.p que te saca más o menos las tasas. Pero en las entidades financieras más o menos oscila entre 6, 7 hasta 8%. Es lo que te paga un depósito a plazo fijo que es... Que yo recomiendo que sea renovable. Por ejemplo, un fondo hay de 3 meses, ¿ah? O sea, depositas tú 20.600 soles en 3 meses y al finalizar los 3 meses, o sea, separas en tu cuenta de ahorros, la rentabilidad y vuelves a renovar, ¿no? Otros 3 meses más o 6 meses, ¿no? Entonces, lo recomendable es un depósito a plazo fijo en una entidad financiera que no tenga riesgo. Que sea una entidad financiera que tenga... mantenga un fondo de seguro de depósito que es de... De 122.402... 420 soles, ¿no? Es el... Si la entidad financiera quiebra, te responde... El seguro te devuelve hasta esa cantidad. Hasta esa cantidad, ¿no? Sin embargo, también hay cooperativas que están vendiendo, marketeándose, que están ofreciendo altas tasas de hasta 15%. Entonces, pero lo malo de la cooperativa es que sí es muy regosa, porque la cooperativa no tiene fondos de seguro de depósito. Tiene un fondo cooperativo que recién va a estar vigente a partir del año... del 2025 y que solamente están solo de 10.000 soles. Y eventualmente esa cooperativa quebrara, ahí sí pierdes. Actualmente... Chau, 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 con tu capital. Así es. Entonces, tienes que evaluar en qué depósito a plazo fijo, que es el más... Eso es para productos, digamos, financieros. Claro. ¿Qué otra cosa se podría hacer con el dinero? Hay también inversiones en fondos mutuos, pero son actividades muy complejas. Factoring también hay una posibilidad de poder invertir en bolsa de valores. Pero necesitas acercarte a una sociedad de gente de bolsa y ellos te pueden acercar. Claro, teniendo un corredor que... Pero es muy riesgoso, pues, ¿no? Es muy riesgoso porque ellos invierten en instrumentos de renta fija, variable, en acciones, en bonos. Entonces, y para alguien que no conoce el mercado, o sea, invertir tu dinero de la vejez de pensión para una bolsa de valores, no. Entonces, en cuenta de ahorros, peor, ¿no? Porque en cuenta de ahorros, no, voy a tener la cuenta de ahorros por si acaso, ¿no? O sea, no te pagan ni 1%. Y es como tenerlo en el bolsillo, porque tú ahora con las billeteras electrónicas prácticamente tú dispones en cualquier momento. Claro, lo vas sacando, lo vas sacando, y además los intereses son bajos. Son bajos. Y no es una cantidad, pues, no es una fortuna, no es una cantidad que puede rendir demasiado. Ahora, se dice de que va a haber un incremento en la venta de las viviendas en más o menos 10%. ¿Por qué? Porque se dice que el costo del alquiler a marzo ha llegado a la cifra, al máximo histórico, desde el 2017, en 2.917 soles mensual, el costo del alquiler. Entonces, y yo como usuario inquilino digo, voy a pagar 3.000 soles, mejor invierto en un departamento, en una casa, etc. No, pero tendría que tener un fondo adicional, porque con 20.600... No, no se podría, ¿no? Sí, bueno, hay departamentos de 200.000 soles en mi vivienda que podrían salir con un 10%, ¿no? Con 20.000. Y mantenerlo, por ejemplo, en un negocio propio, ¿no? En un negocio propio, el negocio es muy riesgoso, ¿no? Es riesgoso. El capital es muy pequeño como para invertirlo, y tú sabes que si no conoces el negocio, mejor ni te metas, y tampoco la rentabilidad no es ni siquiera. Tú inviertes, pero tienes que esperar a que retorne la inversión, y eso va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, es muy riesgoso. Sí, hay una cifra de los emprendimientos, de las micro, pequeñas empresas... Sí, alta. Una de cada tres sobrevive a los tres años. Sí, hay una alta mortalidad anual de empresas que se constituyen y quiebran. Claro, y ahí vas a perder tu... Así es. Y digamos que lo más seguro es dejarlo ahí, ¿no? En todo caso, porque nos estamos olvidando que el Congreso inicialmente... La primera apertura que se da para las AFPs es que a los 65 años tú puedes retirar el 95.5% de tu dinero, o sea, prácticamente todo tu capital. Si tú lo dejas de aquí a 10, 15, 20 años a la edad de jubilación, vas a tener mucha más rentabilidad que sacándolo ahorita, ¿no? Es como el caso de la CTS, ¿no? Que ahora están... Puedes retirar hasta por el excedente de cuatro sueldos y están evaluando ahorita, creo que el 9 de mayo se van a pronunciar... Para disponer del 100%, pues no tiene sentido. Sí. Entonces, otra opción también es, yo creo que es poder invertir en tu desarrollo profesional, ¿no? Si quieres estudiar un posgrado, estás invirtiendo en ti para poder de repente ganar mejores... No ganar, claro, recuperar eso. Sí, recuperar. Con una mejora laboral y un mejor estatus profesional. Así es. Profesional. Podría ser también. El problema es que sospechamos que la mayoría de gente se lo va a gastar. Eso. Y el Estado no está ayudando a ello, ¿no? Al final va a ser un... Ancianos, ¿no? Sí. Van a... Las personas que están con 60 años... Ojo que los que están con EAFP no tienen ni siquiera opción a pensión 65. Así es. Ni los 200 soles que el 65 les va a tocar. Al final van a resultar ser una carga financiera para sus hijos, para sus nietos. Correcto. Y en lugar de pedirles, regalarles a los nietos, les va a estar pidiendo ahí que te ayuden. Que te regalen a ellos. Gracias, Mario, como siempre. Mario Miguel Vergara está con nosotros. Profesor de San. Tres de la tarde en punto. Cerramos el bloque económico.